Luego del tráfico de armas y de drogas, el tráfico de animales se coloca como la tercera actividad ilícita más lucrativa en el mundo, representando 160 mil millones de dólares por año. El Perú es uno de los países que está en la mira de este negocio ilegal, por la gran cantidad de especies que albergan nuestras regiones selváticas. Las especies que más se trafican son aves, como los citácidos, otras especies que tienen colores vistosos, entre los reptiles también están las ranas de colores, anfibios, entre los reptiles están las iguanas, camaleones y también las boas. La fauna silvestre es traficada por varias razones, una para ser usada como mascotas, otra para proveer a colecciones privadas y legales, también por creencias medicinales, humanismo, también para la industria biomédica o la industria farmacológica, que en la actualidad se ha ordenado mucho más. En su lucha contra el tráfico de animales, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre intervino el año pasado en el rescate de 7.405 especies, que al ser recuperadas fueron llevadas a los zoológicos para su recuperación. El zoológico de Parque de Leyendas y el zoológico de Huachipa son unos grandes colaboradores con el surf, porque ellos reciben estos especímenes decomisados y son rehabilitados con todo lo que eso significa, porque por lo general llegan a un estado muy mal de salud y lamentablemente en la mayoría de los casos les queda el cautiverio a esos especímenes. No pueden regresar en muchos casos por las siguientes razones. Primero, por lo general se desconoce el origen del cual proviene. Entonces uno puede liberar unos primates que provienen del sur en la parte norte, porque a veces las poblaciones genéticamente son diferentes también. A veces uno por querer salvar un grupo de animales o un animal pone en peligro una población silvestre. Las liberaciones son controversiales muchas veces por el tema sanitario, por el tema de ecología. Ahora, el tiempo que permanece en cautiverio es un factor muy importante. Mientras más tiempo esté el animal en cautiverio, menos posibilidades tiene de adaptarse adecuadamente a su ambiente silvestre. Por eso una liberación debe ser hecho bajo un programa. No lo puede hacer cualquier persona, tiene que tener los estudios, adecuados y la base científica para decir sí, este animal o este grupo de animales puede ser liberado. Podemos colaborar en la preservación de la fauna silvestre no comprando fauna silvestre y no contaminando el ambiente, porque el hábitat de los animales también es el nuestro. El futuro de la fauna silvestre está en nuestras manos.